¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Aguanta, Miran! ¡Aguanta! ¡Miran! ¡Miran! ¿Estás bien? ¡Miran! ¡Ve a pedir! ¡Ayuda! ¡No! ¿Me dices eso para alejarme de aquí? ¡No! ¿Estás preocupado porque hay hombres persiguiéndonos? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Miran! ¡Venga! ¡Iremos juntos, Miran! ¡Miran! ¡Pide ayuda! ¡No! ¡No! ¡No te dejaré aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Miran! ¡Iremos juntos! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! Los encontraremos Y pegaré un tiro a Miran en la cabeza en ese momento Jiham, cálmate Los encontraremos Pero está seguro Sin consultárselo al señor Nasuh Nasuh está aquí, Jalef Hazar está aquí Aquí estoy yo Ese tío se me ha escapado demasiadas veces Y no se me volverá a escapar Haremos lo que yo diga Aquí hay cinco personas Volveremos solo cuatro Miran Aslanbey estará muerto ¿Lo entiendes? Vamos Fue ella Fue ella quien le disparó No ¿Lo entiendes? Amén ¡Gracias!